Hoy os voy a enseñar otro tutorial de cómo peinaros y maquillaros sencilla para el trabajo y para ir a dar una vuelta con tu chico después. Todo esto lo patrocina Fruches, mi tienda favorita. Bueno, no lo voy a grabar porque no es necesario, vamos a hacer el mismo proceso del otro día, del maquillaje de la cara y lo que va a llamar la atención más va a ser lo del pelo, ¿vale? Vamos a hacer un blanquizado normal, pero vamos a usar este serum que es del Mercadona, que es muy económico y aparte deja el pelo muy bien y las mechas le da luminosidad y huele muy bien y deja el pelo muy bonito. Vamos allá. Repetimos el proceso con el fondo de ojo, vamos con la brochita, vamos dándole, como ya os enseñé y el exceso lo quitamos con la esponjita, así, lo esparcimos bien para dejar la piel de porcelana. Y a continuación, como ya os expliqué, el oscuro sobre todo enfrente, nariz, barbilla y mejillas, porque esto es lo que le da la luminosidad a la cara. Vamos allá. Hoy he optado por un maquillaje sencillo y nos vamos a poner un rímel negro, porque después vamos a salir. Vamos a ponernos esto y vamos a pintarnos los labios con este color que dura también todo el día, todo del primor, como ya dije. Y eso me lo voy a poner ya y haremos nuestra rayita con este lápiz. El de ayer era más verde, este es más bien tirando a turquesa con brillantina de la marca Essence, los latin, como podéis ver. Aquí tenéis la marca Essence, ¿veis? Ahí, estupendo. Y ya me voy a grabar, bueno, me voy a poner sombrita morada, porque como mi camiseta es morada, voy a añadir esta sombrita. Y ahora me voy a ver ya maquillada, ya me voy a ver con todo puesto, ya me he puesto lo que es la crema de fondo y la crema luminosa para tapar imperfecciones. Y ya hemos hecho lo de la esponjita, lo de la brochita. Y ya por último veréis cómo se me va a quedar el pelo con el serum que me voy a echar, como os he enseñado antes. Ya me he puesto el serum sobre las puntas, nunca aquí, porque si no se va a quedar el pelo grasiento. Me he pintado las rayitas, como veis, me he pintado los labios, me he puesto rímel, ya tenemos otra cara. Y ahora vamos haciendo las planchas y vais a ver qué bien queda con el serum, ¿vale? Vamos allá. Este es el resultado final, porque a mí el pelo muy liso tampoco me gusta. Mi pelo es ondulado y me gusta tener personalidad. No todo el mundo con el pelo liso igual, mi pelo es así y me gusta. Bueno, y a la vez de gustar, espero que os haya gustado. Este es mi segundo vídeo de maquillaje. Y podéis ir a hacerme cualquier pregunta sobre mí, sobre la diabetes, que por cierto soy diabética. Y esta tienda de palo de fruches es de mi tía y tiene muchísimas cosas sin azúcar para quien le interese. Muchas gracias.